No te mueras todavía, tu tristeza a mí me salva lo mismo que tu alegría, alba al alba, amarillo al mediodía y a la noche otra vez malva. No te mueras todavía, no tienes un color fiel, te van todos los colores de la gama, ocre si estás en la cama, verde si estás en la hiel, gris aceros cruel, amarillo en la porfía y colorado en la llama de fiesta y de rebeldía, que no te cuelguen cartel, no te mueras todavía. No te mueras todavía, no te mueras todavía. Echa tus tonos al día como a una hoguera y confía que lo que arde no se pierde. Me caliento en tus colores, aún te quedan resplandores de naranja y ya eres verde, con una estría de rojo y de tu riqueza otra estría. Tu confusión es la mía y en mi espejo la recojo. No te mueras todavía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ni te vuelvas transparente, tan simple y desustanciado como te quiere la gente. Tú engrosa el caldo del día, que aún hay quien oye y quien siente lo pasado y lo presente. No te mueras todavía. Gracias por ver el video. 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 Y en tiempo de incertidumbre, ar también en su lumbre, tan exenta de color que corroe los que había. No caigas en la costumbre. No caigas en la costumbre. Y aun cuando nada te alumbra, no te mueras todavía. Un, dos, tres, un, dos, tres, escondite inglés. Un, dos, tres, escondite inglés. Belén, se te ha movido tu pelo de oro ¡Uy! ¡Oh, no le reconozco! ¡Mierda, mi! ¡Ajá, te la digas! Tiene que ir con el dolor A solas en la agonía Y aún cuando nada No te mueras Una, dos y tres Escondite inglés A esa niña de rojo Ya no la ves Jugaba con naranjas Les mordía el zumo Arrancaba tomillo Niña de humo Baja a la calle Vuelve a subir Las estrellas la miran No se quiere dormir Cuéntame un cuento Cuéntame ciento Dame la mano Se la llevaba el viento De aquel verano Una, dos y tres Escondite inglés A esa niña de rojo Ya no la ves Cuéntame un cuento Cuéntame ciento Dame la mano Se la llevaba el viento De aquel verano Una, dos y tres Escondite inglés A esa niña de rojo Ya no la ves Un, dos y tres Un, dos y tres Al escondite inglés 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 Un, dos y tres Un, dos y tres Al escondite inglés Un, dos y tres Un, dos y tres